Saludos muy especiales a la Policía Nacional, que nos acompaña a la Patrella. A ver un gallinado de ranchos, para palandear, para bailar, para acosar, para acosar, para acosar, para acosar un poco. Saludos muy especiales. que aquí tiene que recordarlo y que no escuche el buen que la salida de mi llanera cantame a mi lado y diciendo que se lleva al papá lo más que ha visto y donde se llama vi una cosa y no quise asumar yo lo menos voy a llevar para la pata de mi llanera para la pata de mi llanera y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal